Ejército TV, todo por la patria. En la ciudad de Campo 2, municipio de Ciuna, región autónoma de la costa Caribe Norte, la madera y el camión ocupado fueron entregados a las autoridades correspondientes. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmes y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.